Hola, bienvenidos a Zona U. Hoy hablaremos un poco acerca de la movilidad académica, un espacio para que nuestra gran comunidad universitaria intercambie nuevos conocimientos con nuevas instituciones y culturas. Además de esto, también contaremos un poco acerca de la pasantía internacional de migraciones, un espacio en el cual nos estuvo acompañando Caterine Galaz, ella es una académica de la Universidad de Chile. Veamos. En la escuela de posgrados hemos venido dinamizando el proceso de las pasantías. Estamos siendo reconocidos como una institución para que personas extranjeras o también de Colombia y de la ciudad vengan a nuestra institución y compartan con académicos. La movilidad académica y el factor de internacionalización son uno de esos elementos cruciales que nos garantizan y nos permiten, sobre todo, tener una interacción con el contexto internacional, con redes académicas que están trabajando temáticas similares a las de nosotros. Lo que permite esta movilidad es poder que las diferentes investigadoras podamos intercambiar marcos teóricos, perspectivas y también los mismos resultados de nuestras investigaciones para ver en qué manera dialogan. Me invito a Jorge Simón, un doctorado interdisciplinaria en psicología, para hacer una conversación con estudiantes de doctorado y también de profesorado, especialmente sobre migraciones, sobre cómo está mudando el tema en Latinoamérica y en particular una investigación que estamos llevando a cabo sobre migrantes de las disidencias sexuales. Las migraciones son hoy en día un tema que a nosotros, por ejemplo, como sociedad colombiana y en el contexto local de la ciudad de Medellín, nos interesa mucho porque es un fenómeno que estamos viviendo de una manera significativa a partir de las diferentes dinámicas que existen en la región. Muchas veces la academia queda disociada de la realidad social, está como muy encerrada en la universidad sin llegar, digamos, a los colectivos sociales, a las problemáticas sociales realmente. Entonces, la idea es conversar precisamente cómo la universidad se pone más bien al servicio de la transformación social. La aplicación del conocimiento. Nosotros también tenemos una apuesta directa porque el conocimiento que se produzca en la investigación doctoral sea un conocimiento que tenga una aplicación que impacte de forma positiva el campo de estudio donde se esté realizando dicho estudio. Lo más gratificante yo creo es que también no solamente los estudiantes de posgrado, sino también los estudiantes de pregrado y, por supuesto, nuestros docentes puedan compartir con personas de otros lugares, de otras culturas y puedan llegar a contrastar un poco toda su disciplina, todos los temas, las temáticas, puedan llegar a compararse cómo es el avance en este caso de Chile, cómo está Colombia, frente a esos temas.